NPI presenta Voz de Mujer Mujeres que reflexionan, informan y dialogan sobre temas de actualidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro porque sin ustedes, nuestros invitados, sus anfitrionas no podríamos realizar este nuestro programa Voz de Mujer. Siempre vamos a hablar con enfoque de género, con la perspectiva de derechos humanos, buscando la equidad, la igualdad y la integración. Este es el objetivo de Voz de Mujer. Y para eso, hoy tenemos con nosotros a dos, además de ser grandes, grandes amigos, representantes importantes, defensores y promotores de los derechos humanos, que nos van a acompañar para hablar ahora en diciembre, mes de los derechos humanos, sobre los derechos humanos en la cotidianidad, que nos expliquen realmente qué son los derechos humanos, cuál es el ámbito de competencia, qué podemos esperar y cómo nos impacta en nuestro día a día los derechos humanos. Para ello, tenemos con nosotros al licenciado Alberto Estrella Ortega, que él es secretario general de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Hilda. Un saludo. Bienvenido. Laura, José Manuel. Y tenemos también con nosotros a otro queridísimo amigo, que es Manuel Ramos Robles, jefe de asistencia técnica internacional del Programa de Apoyo a los Derechos Humanos en Honduras de la Unión Europea, orgullosamente irapuatense, conoce el esquema nacional e internacional, pero también conoce la posición de los derechos humanos en el Estado de Guanajuato. Y nos acompaña hoy. Gracias, Lago. Hace mucho que no venías. No me había tocado estar aquí, pero estoy encantada de estar con Alberto y con Manuel, y contigo, por supuesto, participando en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor estar aquí y poder charlar, aprender también de las vivencias que ustedes tienen desde lo local y desde los derechos de las mujeres. Gracias, Manuel. Yo creo que les decía yo que mi propuesta sería iniciar de lo general a lo particular. Para eso me gustaría que nos comentaran, quien quiera tomar un programa informal de diálogo, charla entre amigos, que nos digan históricamente cuál es la vida de los derechos humanos en nuestro país, a raíz de qué, cómo surgen, por qué tuvimos la necesidad en México de establecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ok. Bueno, un saludo a todo el auditorio. Pues vas a hacer una pregunta que a mí siempre me gusta empezar cuando damos charlas en este tema, porque la visión histórica de los derechos humanos me parece que es muy importante tenerla clara, porque uno de los fundamentos de los derechos humanos bajo esta perspectiva tiene que ver con el dolor y el sufrimiento de las personas. Es decir, bajo esta visión, históricamente los derechos humanos tienen un fundamento en cuanto al dolor y el sufrimiento que hacen que se generen movimientos sociales que a lo largo de la historia y en distintos contextos han sido exitosos y que van germinando semillas para que después los derechos humanos, bajo esta visión, terminen siendo conquistas sociales. Entonces, cuando ya se reconocen a través de un tema político y jurídico, pues no hay que perder de vista que este reconocimiento, este catálogo de derechos que cada vez se va ampliando más, tiene una base histórica de una rebelión ante el sufrimiento generalmente de abuso de poder y que afectan el fundamento filosófico de los mismos, que es la dignidad. Entonces, el proceso de reconocimiento en México es un proceso que en su contexto y en su particularidad obedece aún a estas grandes reglas generales. Entonces, esa parte hay que tenerla en claro. Yo incluso a los estudiantes muchas veces les digo cuando me preguntan el tema de qué tratado hay que estudiar primero, qué constitución, les digo que primero hay que hacer un ejercicio de rascarles, a ver qué brota ahí, para decirles un poco que el discurso de los derechos humanos históricamente está manchado de sangre. Hay mucho sufrimiento a lo largo de la historia, donde millones de personas han incluso perdido la vida para lograr estas conquistas sociales que ahora nosotros tenemos que hacer que se vuelvan una realidad cotidiana en la vida diaria de las personas. Sí, bueno, además de coincidir y suscribir enteramente lo que se acaba de mencionar, creo que es bien difícil ubicar cuándo se empieza a hablar o a trabajar sobre derechos humanos si tomamos en cuenta que tiene que ver con este aspecto de la dignidad humana y con estas demandas históricas, que si bien a partir del 1948 se llaman como tal con el membrete de derechos humanos, no quiere decir que antes no hubiera estas demandas que tienen que ver con derechos de la dignidad humana. Nos podemos remontar probablemente de una manera en el derecho positivo a los antecedentes de la Revolución Francesa, incluso hoy que celebramos, bueno, no sé si es el día que sale al aire este programa, la Revolución Mexicana también, con ciertos avances en reconocimiento formal de derechos humanos, pero en realidad es algo que es consustancial a la naturaleza de las personas. Se empieza a formalizar y yo diría que de una manera muy, muy rápida, de manera progresiva en la parte formal, constitucional, en legislación y en instituciones públicas, pues a partir del 1948 y en México, adaptándose en el marco constitucional, tuvimos pues una reforma en 2011 muy importante, que pone esto en el rango más alto de nuestra Constitución, los derechos humanos. Que es cuando se suscribe como derechos humanos, sustituyendo garantías individuales como derechos humanos. Pero entonces, si entiendo bien, para traducirlo un poco, porque el lenguaje de los abogados de repente es como muy difícil de digerir. No, no, nosotros somos como traductores, tampoco nos queda como muy claro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se empata con programas internacionales a raíz de la demanda ciudadana. ¿Entendí bien? Bueno, se remonta a la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Ombudsman, creado por primera vez en Suecia, y no recuerdo bien la fecha, pero fue en el siglo antepasado, ¿verdad? En el siglo XIX. Y a partir de ahí hay una, digamos que una ola por contar con instituciones adaptadas a nuestra realidad. A partir del 1980 y tantos, a México llega tarde, me parece que es en 1992, que nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después las instituciones estatales. No sé si vaya por ahí. Y tiene un enfoque distinto, porque bueno, en Suecia era el defensor, por así decirlo, de los derechos ciudadanos y tiene que ver con temas del consumidor, tiene que ver con temas de todo tipo, no necesariamente ligado al tema de los derechos humanos. Para nosotros, en esta verificación latina, que incluye también a Portugal y a España, es mucho de defender al pueblo en estos derechos constitucionales, los derechos humanos. Y bueno, creo que la primera institución en nuestra región fue Guatemala. Y después se han ido adaptando con diferentes membretes, como procuradurías, como en el caso de Guatemala, la de aquí de Guanajuato, creo que retoma un poco el modelo, o como comisiones nacionales, el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o como defensorías del pueblo. Yo quisiera preguntarte, y ahora que dijiste procuradurías o comisiones, entiendo que la procuraduría en Guanajuato es la única procuraduría en el país, ¿y cuál es la diferencia de que sea procuraduría y en los demás estados sean comisiones estatales? Bueno, en esencia sí es la única. Hace algunos años, cinco o seis años, Baja California también tenía ese membrete. Ahora la tendencia es generalmente llamarlas comisiones. En algunas otras, por ejemplo, en Querétaro son defensorías, en Oaxaca. La verdad es que el nombre, en ese sentido, es un tema literalmente nominal, porque las funciones vienen desde el artículo 102, apartado de la Constitución, entonces básicamente mandatan las mismas cosas, es un sistema no jurisdiccional y obedece, como ya lo señalaba bien Manuel, a un modelo tropicalizado que inicia fundamentalmente en Suecia, aunque tiene unos antecedentes previos, pero que después se va generando en Iberoamérica, y que cuando llega a México una parte importante que hay que señalar, porque esto hay que decirlo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese entonces de derechos y no de los derechos humanos, surge como una organización descentralizada, un organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación y es creada a través de un decreto presidencial. Después hay un avance, porque así como se puede crear por un decreto, puede desaparecer por un decreto, entonces lo que hay es un avance de que la Comisión surja a través de una ley, y se crea la ley de la Comisión de Derechos Humanos. Que es cuando adquiere autonomía. Y después se hace un organismo ya no desconcentrado de gobernación, sino descentralizado, y es hasta el 2000 cuando ya logra su autonomía constitucional y eso hace que el resto de las entidades vaya siguiendo la misma lógica. Bueno, en realidad en la CNDH fue en el 99 cuando se hace un organismo constitucional autónomo, y en Guanajuato ese proceso se va siguiendo igual y es un año después, es decir, en el 2000, cuando la Procuraduría se convierte en un organismo constitucional que derivado de la ciencia política, pues significan que son instituciones que no están adscritas ni dependen de ninguno de los tres poderes tradicionales, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque fundamentalmente su misión es revisar los actos de estas instituciones. Entonces, pues era el pecado original con el que había nacido, de cómo vas a revisar a alguien que es tu propio jefe. Entonces, esta es la razón de estos organismos autónomos como existen otros, como el INE, el Banco de México, el INE, pero eso es básicamente la esencia. Eso no quiere decir la autonomía que se manden solos, es decir, obedecen a reglas constitucionales, a leyes, están sujetos, incluso los titulares son designados por los congresos, pero tienen autonomía de gestión técnica y presupuestal que les da fortaleza para poder emitir el documento más valioso que tienen, que son las recomendaciones, que a diferencia de los jueces que resuelven casos con sentencias que son vinculantes, aquí la magistratura moral del titular o de la titular es la que emite esta recomendación, que si bien es cierto no es vinculante, pues sí tiene una carga política y moral para que la autoridad acepte y cumpla con lo recomendado. Hablando de esta autonomía y de no ser juez y parte, a mí me gustaría que hiciéramos un análisis objetivo de todo el movimiento que hubo recientemente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque creo que la autonomía es parte esencial en la defensa de derechos humanos de nuestro país. Y en general acaba de haber un cambio de la Ombudsperson, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no por polemizar con el gobierno actual, sino entiendo que hay ciertas categorías, ciertas características que debe de tener, ciertos requisitos que debe de tener una persona para poder cubrir o para postularse como Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles son estos requisitos? Y la siguiente pregunta sería, objetivamente, la psicóloga, porque además es colega, la psicóloga Rosario Ibarra, ¿cubre estos requisitos específicos constitucionales que están perfectamente determinados en la Constitución? Objetivamente. ¿Cuáles son los requisitos, Manuel? Bueno, un análisis exhaustivo de los requisitos habría que cotejarlo desde el artículo 102 y la ley marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero más allá de eso, centrándonos en lo principal, aquellos que puedan garantizar su legitimidad, su autonomía, hay uno muy cuestionable, los antecedentes políticos partidarios, el haber sido miembro o miembro activa del militante de un partido político, que entiendo que por ahí hay un debate por el cual se llega a cuestionar la legitimidad. Pero bueno, más allá de eso, más allá de algunos análisis jurídicos formales, no es bueno que queden dudas, no es bueno que queden dudas tampoco en las votaciones. El perfil, obviamente, el estar vinculado a estas temáticas, yo creo que por lo poco que sé de la Ombudsperson, tiene una trayectoria activista que es inedable, familiar, de vida, que dicho sea de paso, es muy interesante en el caso de la Institución Nacional de México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había sido el perfil de los Ombudsperson muy académico, muy de la UNAM, muy de Ciencias Jurídicas. Y siempre abogados, ¿no? Y siempre abogados. Yo particularmente no creo, y eso es lo bonito de los derechos humanos, que es interdisciplinario, yo no creo que tenga que ser un abogado. ¿Por qué no los psicólogos, las psicólogas, por qué no, trabajadores sociales? ¿Por qué no cualquiera? Porque a todos nos afecta y a todos nos atañe. Entonces, en ese sentido, yo creo que no le veo, desde mi perspectiva, desde mi análisis, una limitante sí al proceso, sí a los temas de votación, y no porque se tome partido por si haya habido o no más votos o menos votos, sino porque es importante que se llegue con toda la Carta Democrática, con toda la legitimidad para ejercer el rol tan importante que tiene que desarrollar desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese rol bisagra entre las instituciones, las víctimas… Por eso para mí es importante que pudiéramos verlo objetivamente, no dentro de todo un contexto político, que es otro asunto, pero ya nos están haciendo señales para que tengamos el primer corte. Regresamos para seguir hablando sobre derechos humanos en nuestro país. inmersos en toda esta polémica que existe y cómo a ti, a mí y a todos nos afecta derechos humanos. Volvemos en un minuto. ¡Suscríbete al canal! Manuel, yo quisiera preguntarte dos situaciones muy, muy específicas. A partir de este nuevo nombramiento, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se prevé un sometimiento de la Comisión a los intereses del Estado y qué mejoras se podrían o se deberían esperar en las funciones de la Comisión en este esquema nuevo de gobierno que tenemos en México. Bueno, un sometimiento, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos se somete a los intereses del Estado a todos nos va a ir bien, porque el Estado es más allá del gobierno. Ahora entendido como el gobierno, como el Ejecutivo, creo que es un tema especulativo, no lo sé, quisiera creer que no, quisiera creer que tenemos instituciones democráticas, políticas sólidas, canales de participación desde la academia, desde la sociedad civil, desde las comisiones estatales también, para lograr tener un sistema de pesos y contrapesos y lograr una auditoría ciudadana, auditoría social, que nos permita exigir que, como se ha ejercido el músculo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que del 92 a la actualidad hay un mar de logros, de verdad, hay limitaciones, pero se ha logrado sentar precedentes en investigación de casos, en recomendaciones, de sanciones, de reparaciones, que me recuerdo el caso de Ayotzinapa, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es quien mejor lo ha analizado, investigado y ha recomendado. Así es, así es. En otros casos el poner los recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, que después haya pasado lo que haya pasado, se logró levantar la voz. Que se siga en ese sentido creo que es lo mínimo que debemos esperar y exigir que haya sospechas para buena parte de los actores y actoras a nivel nacional, estatal, internacional. Creo que esa es materia especulativa todavía. Creo que hay mucho trabajo que hacer desde la Comisión Nacional y desde todos los que estamos desde afuera, desde nuestras trincheras, para preservar esa valía, ese estandarte. Y bueno, ¿qué mejoras se podrían esperar? Yo creo que se mantenga. Y creo que algo importante que tiene que ver con el que sea una Ombudsperson, que venga del activismo, pues es quizá una mayor cercanía con víctimas, con la población, que conozca. En el tema de reparaciones, cómo hacer... La vivencia, ¿no? Claro. Desde la vivencia, una reparación eficaz, medidas de no repetición. Creo que si esto, para quienes lo analizan desde una perspectiva política, tiene que ver con las previas simpatías con el partido hoy mayoritario en el poder, pues tiene que ver también con ese bono, no democrático, sino de esperanza. Hay mucha gente que está de verdad con muchas ganas de confiar. Aunque tengamos elementos que no nos dejan claro qué tan sólida está la posibilidad de que eso se vaya a dar, el capital de la confianza de las víctimas y de los ciudadanos es muy importante. Hace un momento decías, y antes de conectarlo a nivel estatal, dijiste que el simple hecho de que se haya promovido una acción de inconstitucionalidad es un logro para la sociedad desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero también agregaste, y esto es bien importante, independientemente de cuál haya sido el resultado, porque a veces esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las Procuradurías resuelvan los problemas, y esa no es la función de la Procuraduría. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces se les juzga a las instituciones nacionales, estatales, de derechos humanos, como si fueran quienes van a hacer la labor de traer esa anhelada justicia y acabar con la impunidad, cuando en realidad es una bisagra para fomentar ese acercamiento al cumplimiento por parte de las instituciones públicas y también para que las víctimas, la ciudadanía, conozca cuáles son los canales. Al final son instituciones importantísimas estas que lo que hacen es fortalecer el Estado de Derecho. lo que sí sería una catástrofe, y eso sí es del terreno especulativo, es que estas instituciones desaparecieran, que no tuviéramos esa posibilidad de tener un diálogo a través de ellos, que tienen carta para entrar con las instituciones, pero también tienen el corazón y la voz para representar a las víctimas. Pero así como no son responsables de la resolución, tampoco son responsables de esto que siempre se está hablando, de que los dejaron libres por los derechos humanos. Hay que hacer algunas aclaraciones, porque tengo que hacer un tema, me parece muy puntual, que pareciera que al menos a nivel académico es un debate ya muy superado, pero que me parece que sigue estando permanente, o permea todavía en un grueso de la sociedad, de esta famosa idea de que los derechos humanos, refiriéndose a las instituciones protectoras, defienden delincuentes. Entonces, me gustaría aclarar este punto. Estas instituciones surgen como instituciones que van a defender a personas víctimas del abuso de poder. Es decir, que cuando una autoridad, no hay que perder de vista que en este sistema jurídico es la autoridad la principal obligada en garantizar los derechos humanos y que estas instituciones, por cuestión legal, tienen básicamente dos objetivos, que es primero la parte de la difusión de la educación en materia de derechos humanos a través de cursos de capacitación, porque una parte que parece que es una tendencia aceptada a nivel nacional e internacional, es que entre más educada en estos temas una sociedad menos violadora de derechos humanos va a ser, entonces hay que apostarle mucho al tema de educar en derechos humanos. Y no hablo de una educación solamente formal, en universidades o para estudiar tratados internacionales. En lo cotidiano. No, sino en los valores en los que se introyecta este discurso desde casa, en la escuela, en la comunidad, que es la tolerancia, el respeto, la solidaridad. Entonces, es una parte a donde estas comisiones apuestan mucho al tema y obviamente a educar al servidor público para que no se viole derechos humanos, porque ese es un contrasentido no sólo jurídico, sino político y moral, que quien está en primera instancia para garantizar derechos sea el que los viole. Entonces, por eso surgen estas instituciones. Cuando una persona comete un delito, evidentemente tiene derechos humanos, como es la presunción de inocencia, el debido proceso y tal, e instituciones que se encargan de defenderlos. Cuando las comisiones de derechos humanos defienden, no es un tema del delito, sino de un abuso de poder. Exactamente. Es decir, cuando un policía detiene a una persona y la detiene correctamente, pero se abusa en el uso de la fuerza, entonces ahí estamos ante un abuso de poder. Entonces, nosotros defendemos la dignidad de cualquier persona, independientemente de si esté acusada o no de la comisión de un delito. Entonces, esa parte, me parece, en un ejercicio de autocrítica, creo que las comisiones de derechos humanos en general no hemos sabido todavía permear este discurso y hacer que la sociedad se vuelva un aliado de nosotros. Porque hay un sector importante en donde cuestiona a estas instituciones porque creen que efectivamente nosotros somos un obstáculo para el castigo a quienes laceran a la sociedad con conductas delictivas. Y eso no es así. Entonces, me parece que ahí tenemos que educar, que es seguir poniendo el dedo en la llaga para que se vuelvan aliados. Si no vamos a hablar, le voy a por la palabra. No, y creo que sería muy importante, digo, me parece fundamental lo que estás diciendo, pero también la responsabilidad que tienen los gobiernos, tanto estatales como municipales, con sus propias policías, con esta gente, porque te comento que en mi colonia, después de que se han sucedido una serie de delitos, robos a casa habitación y robos a mano armada, el papá de una chica que fue asaltada va con el policía y el policía le dice, le voy a hablar de frente, el policía de la colonia, en una caseta de policías, aquí en Irapuato, y le dice, no nos desgastemos, le voy a decir la verdad, aunque yo me lo lleve y lo meta a la cárcel, Derechos Humanos lo va a sacar. Entonces, ¿cómo es posible que una autoridad que debería estar capacitada, que debería entender esta situación, dé esa respuesta a un ciudadano? Yo creo que es lo que estaban mencionando, los mismos policías, las mismas personas que operan en la cotidianidad con la sociedad, no saben bien cuáles son los límites de los derechos humanos, de los límites ni la… Algo que a mí me hace ruido, y lo decían hace un momento, es el colectivo social sigue buscando esperanza. Entonces, si me falla una autoridad, me pongo la esperanza en otra y pongo la esperanza en otra. ¿Qué tanto la esperanza del pueblo, la esperanza de nuestra colectividad ante la inseguridad y ante todo lo que estamos viviendo, ha rebasado los organismos que existen, la policía, el sector salud, educación, etcétera, y ahora están queriendo poner esa responsabilidad de obtener el beneficio, obtener la paz social y la paz, los beneficios individuales, a derechos humanos? ¿Cuánto le estamos poniendo de expectativas de colectivos sociales? Al no encontrar respuestas, como tú dices, ¿no? Sí, yo creo que eso no es… La esperanza es la oportunidad, pero en realidad es la desesperación la que les lleva… Que no funciona nada, que hay policías que hacen lo que tú acabas de decir, que por más que tengamos… Y ahí sí creo que vale la pena mencionarlo, como se estaba haciendo ahora mismo, desde una visión crítica y desde las instituciones autocríticas, algo nos está fallando en el mensaje, algo nos está fallando en el qué hacemos, que no logramos que los mismos funcionarios, en este caso el policía que mencionabas, entienda que ese no es el rol de una comisión estatal, de una Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, que hay instituciones de acceso a la justicia, que hay otras instancias a las cuales hay que recurrir y que definitivamente también nos han fallado, tenemos un Estado en condiciones pues casi de emergencia, y me refiero al Estado mexicano, pero también al Estado de Guanajuato, con altos índices de violencia, tenemos a Guanajuato, comparado con 2014, un 300 y pico por ciento más de homicidios dolosos, hoy estamos en vanguardia, y lo que pasa es que a la gente no es nada más con las instituciones estatales de derechos humanos, lo es con sus gobiernos en general, el reclamo, y hay que buscar bien los porqués, si me sale un funcionario público, desde el gobernador o hasta quien sea, tratando de negar que hay una situación de incendio en el tema de seguridad, me ofende, y yo digo esto no sirve, y no sirve este otro, lo que nos falta un poco más de educación y de entendimiento para saber que hay diferencia entre las instituciones y que estas instituciones autónomas, como las comisiones estatales, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, pueden jugar un rol de bisagra, pueden comunicar distinto y son parte de capitalizar ahí, ahí sí la esperanza. Pero bueno, todo esto creo que amerita un análisis en colectivo, institucional, desde la sociedad civil también, para poder de verdad plantear una ruta hacia el futuro que nos permita salir de este embudo en el que estamos. Tengo una pregunta que va en este sentido. Muchas veces, pues yo promotora también, ¿no?, sí, Derechos Humanos, en la esperanza, ahí está la Procuraduría, y la respuesta que he encontrado, quizá ustedes también, es, pero si Derechos Humanos hace una recomendación y esta no es vinculante, ¿qué pasa? O sea, también eso sería importante como comentar con nuestro auditorio, ¿cuál es el alcance? ¿Qué sucede si alguien, procurador titular de la Comisión de Derechos Humanos hace una recomendación y esta no se cumple? Así es. Bueno, es también una parte de una premisa que también me parece que está ahí presente en la sociedad, donde dicen, pues, ¿a qué voy? Si al final de cuentas vienen siendo como llamadas a misa, quien las quiere, quien quiere entrar, va y quien las quiera acatar. Y entonces se generó un debate, incluso que fue hasta preguntas que se hicieron a los participantes para hacer ombus person a nivel nacional, por parte de los senadores, donde les cuestionaban, ¿usted qué opina sobre si las recomendaciones deben de cambiar su carácter jurídico a ser vinculantes? E incluso había quienes decían, sí, estamos de acuerdo, entonces hay una tendencia de querer hacer vinculantes las recomendaciones. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, las recomendaciones no deben de ser vinculantes porque entonces desnaturalizas el sistema o el objetivo de estas instituciones, porque para la cuestión de protección de derechos humanos vinculante está en los órganos jurisdiccionales. Claro, claro. Estas son más unas instituciones de magistratura moral, política. Claro. De ahí la importancia no solamente de la legitimidad en cuanto a tus actos como titular, sino incluso desde el proceso de designación, porque entre mayor legitimidad democrática vas a tener un respaldo más importante con las fuerzas políticas, porque al final de cuentas va a ser a quien las vas a recomendar. Claro. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta. Ahora, con la reforma de 10 de junio, no voy a tratar de meter mucho a cuestiones jurídicas, pero en la reforma muy importante a la Constitución del 2011, el 10 de junio, uno de los artículos modificados fue el 102 de la Constitución en donde se establece que, si bien es cierto las recomendaciones siguen siendo no vinculantes, ahora sí hay una obligación de la autoridad a quien se dirigen de contestar si aceptan o no, porque en la práctica tiempo atrás era común que las autoridades no decían nada, ni no las aceptaban, ni sí, ni no. Pero ahora existe un mecanismo en donde estas autoridades tienen la obligación de dar respuesta y en caso de que la respuesta sea negativa, sea juicio del titular del organismo, esos argumentos no son suficientes o válidos, existe en el ámbito federal la posibilidad de que el Ombudsperson nacional, en este caso la Ombudsperson actual, pueda solicitar al Senado de la República que comparezca este funcionario público que no acepta o no cumple una recomendación y en el caso de las estatales el tema es con los congresos locales. Ok, vamos a tener que entrar a un corte porque ya no están en carrera para vallar, para que nos despidamos hoy porque quiero decirles que nos queda muchísimo, muchísimo de más que hablar entonces aprovechando las personalidades y los conocimientos que tienen ustedes en derechos humanos vamos a continuar este programa en una segunda parte de la próxima semana entonces hoy vamos a dar por terminado este tema para la próxima entrar a hablar justamente de esta nueva función o nueva vinculación que tenga más con la ejecución no del hecho sino de darle un seguimiento y como sociedad tengamos más conocimiento de los hechos algún mensaje rapidísimo que queremos dar para dar por terminada este programa de hoy porque continuamos la próxima semana Manuel te vio como no, nada más muchas gracias muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes y dialogando sobre estos temas de alta importancia y es el diálogo el que nos va a llevar a cambiar nuestra realidad tú tenías algo que decir nos comprometemos a que en el siguiente programa comenzamos contigo para dar continuidad a esto Alberto algo que quieras mencionar hoy agradecerles mucho y bueno seguimos aquí para que nos vean la próxima semana un gusto estar aquí con ustedes gracias damos por terminado este programa de hoy de Voz de Mujer quedándonos con que los derechos humanos aterrizan y impactan nuestra vida cotidiana y de esto vamos a seguir hablando la próxima semana muchas gracias estamos con ustedes Voz de Mujer NPI presenta Voz de Mujer Mujeres que reflexionan informan y dialogan sobre temas de actualidad de Mujer nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video